Porque aquí está otro éxito en la voz de José Luis Arroyo Lago Para mis amigos de Más FM, Más FM Con sentimiento, con todo el respeto que se merece este público tan hermoso Con mucho cariño, muchas felicidades, gracias por recibirnos aquí Con el respeto a las chicas también Con la sociedad, vivada, otra vez Gracias por ahí, allá Vamos a ver Hoy quiero beber, hace emborrachar Porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón Perdóname, madre, por inobedecerte Cuando me decías que esa mala mujer no merece mi sincero amor De rabia y dolor y oro ¿Por qué? Porque siempre ¿Cómo? Quisiera ocultar mis lágrimas Pero no puedo Contener el dolor Que llevo en mi corazón ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Para Clara Espinosa Con mucho cariño, Clarita Espinosa Hoy en día, Zaponte Y nos vamos por todo el Perú La gente de mi mar Hoy en día, Zaponte Para el locutor más simpático del Perú David Urán Hoy quiero beber, hace emborrachar Porque aquella ingrata ha destrozado mi corazón Perdóname, madre, por inobedecerte Cuando me decías que esa mala mujer no merece mi sincero amor De rabia y dolor y oro Porque siempre Fui engañado Quisiera ocultar mis lágrimas Y yo no puedo Contener el dolor Que llevo en mi corazón Tramacuto Producciones En todo el Perú Más, 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 más Más FM Más FM Y yo quiero saber dónde están los hinchas